Muy buenos días tengan ustedes, estamos en esta subpágina, la Barranca de Huentitán, el número 5253 y ahora sí estamos en la gran fiesta del Señor de la Ascensión, la fiesta de Huentitán el Bajo. Huentitán el Bajo es un pueblo indígena que pertenecía al reino indígena de Tonalá, es desde luego mucho más antiguo que Guadalajara, pero lamentablemente se conoce muy poco de él, casi nada se conoce de este pueblo, a pesar de que ahí en esa parte, en sus tierras, en su territorio, se construyó la Escuela de Arquitectura, pero pues pasa lo mismo cuando llegaron a los españoles en 1529, los despojan de sus tierras, borran sus nombres, borran su historia y pues aquí tenemos pues como en realidad pues a muy poca gente les importa realmente la historia de estos pueblos anteriores a Guadalajara. Ya hemos dicho que dentro de unos ocho años hay una gran fiesta que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, 500 años de lecho guadalupano y desde luego que será una gran fiesta para el pueblo de Huentitán el Alto. Y por otra también dentro de nueve años, en el 2033, serán los dos mil años de la redención realizada por el Señor Cristo Jesús, el Señor de la Historia. Entonces tenemos ocho, nueve años para celebrar grandes fiestas en Huentitán, tanto Huentitán el Bajo como Huentitán el Alto, que son pueblos hermanos. En el número anterior abordamos un poquito de forma muy generalizada el origen tanto del pueblo de Huentitán el Bajo como de Huentitán el Alto. En esta fiesta tan bonita que a mí me gusta mucho disfrutarla, ya estamos en la tarde, si Dios nos permite, vamos a ir un poco, o mucho más bien, vamos a ir a disfrutar ahí los antojitos, vamos a ir a disfrutar ahí las danzas, alguna música que pongan, pero sobre todo reflexionar un poquito sobre el Señor de la Ascensión, que es una parte muy importante de la religiosidad popular del pueblo mexicano. El tema de Huentitán el Bajo, como ya hemos dicho, hay muy pocos archivos y casi ninguna investigación histórica que nos permita conocer la historia de este pueblo. Sabemos que este pueblo, en su evangelización, pertenecía a Zapopan y a San Cristóbal de la Barranca, y no a Guadalajara, siendo que estaba más cerca de Guadalajara. Esto porque naturalmente los evangelizadores de los franciscanos, pues se instalan en Zapopan y comienzan ahí su evangelización. Ya abordamos un poquito como cuando la guerra del Mixtón, como de Tenamashli, encabezado por Tenamashli, este Antonio, Fray Antonio Tello, lleva en su pecho la Virgen de Zapopan, la pacificadora, y asciende hacia el Cerro del Mixtón, y ahí se da la pacificación de los guerreros cascanes que se rebelaron contra la conquista española, pero ahí, según la historia, desde el Cerro del Mixtón se despeñaron 10.000 indígenas. Y los que quedaron ahí, los pueblos de Juchipila, todas aquellas partes de los pueblos indígenas, se los trajeron hacia cerca de Zapopan para tenerlos más cerquitas y evitar otra rebelión como la de El Mixtón. Entonces, ahí en Zapopan se establecen los pueblos trasladados de allá, del lado de Jalpa, Juchipila, y se instalaron ahí cerca de Zapopan. Un hecho importante que tenemos ahí, desde luego, pues es la Virgen de Zapopan, y como cada año, el 12 de octubre, pues hay más de 300, 500 danzas, que es una forma de actualizar aquellos hechos históricos. La danza es una memoria, es un fósil viviente de aquella historia, o que trata de reproducir aquella historia, y sin embargo, pues no le damos ningún poco valor a las danzas prehispánicas mexicanas, sino que por el contrario, las vemos a veces como cosas obsoletas, como cosas ridículas, cuando pues es el corazón de nuestra historia. Y es por ello que su servidor, pues aprecia mucho la danza prehispánica, porque yo la tengo como una historia viviente, como un fósil viviente, de las raíces de nuestro pueblo mexicano. Entonces aquí vemos que, por un lado, tenemos un centro muy importante en el occidente, como es un centro mariano, como es la Virgen de Zapopan, o por otro, la Virgen de Talpa, y por otra, la Virgen de San Juan de los Lagos. Eso hace, pues, que los grandes centros de la religión popular mexicana, en el occidente de México, y pues Zapopan, pues es muy vivida, particularmente por Guadalajara. Y otro hecho fundamental que también tenemos es de que, como en esos ya 500 años de evangelización de aquí del occidente de México, de Jalisco, de Guadalajara, pues también se desarrollaron muchos lugares donde se veneraban Cristos, que verdaderamente han sido, pues, fundamentales en la religiosidad popular. Sin embargo, un dato muy curioso que tenemos es que el Señor de la Ascensión, a pesar de ser uno de los Cristos más bellos que hay en Jalisco, en el occidente de México, tiene muy poca devoción. Ese es otro enigma histórico, otro misterio histórico, que deberíamos de conocer a qué se debe, pues, ese olvido, o esa falta de impulsar un centro de importancia de la religiosidad popular, como es Guantitán, como el Señor de la Ascensión. Bueno, la historia, pues, es muy, muy, muy... La historia, pues, es muy amplia y el espacio, pues, no nos permite abordarlo un poquito más detallado. Y así el Señor Dios nos permite, pues, veremos un poquito a ver si en esta semana Dios nos permite abordar un poquito unos detalles más específicos. Recuerdo con alegría, con gusto, las pláticas del señor Don Felipe Nuño, actual presidente elegido de Guantitán en el Alto. Él tenía unos libros muy interesantes, me prestó uno de ellos, que era, me parece, si más no recuerdo, Los Cristos de Caña, donde venía un poco la historia del Señor de la Ascensión. Nada claro, por cierto, en ese libro, porque esos acontecimientos se suman a la leyenda y a veces, muchas veces, a la fantasía popular. De modo que no hay un hecho histórico de cómo y de dónde viene el Señor de la Ascensión. Un hecho también muy importante del señor Felipe Nuño era de que, pues, cuando tocaba tanto al monseñor Antonio Chávez como al padre Pelayo atender a Guantitán en el Vago, su papá, don Rafael Nuño, pues, acompañaba tanto a monseñor Antonio Chávez como al padre Pelayo, y por ahí, pues, se descubre, se descubre por ahí una cosa muy importante, que era el altar. Debe haber estado revestido. Pero un hecho más interesante que refiere el señor Felipe Nuño era de que el retablo del Señor de la Ascensión es mucho, muy interesante, porque ese está hecho expresamente para el Señor de la Ascensión, siendo, pues, que los habitantes de Guantitán en el Vago, pues, eran muy celosos, o son muy celosos del Señor de la Ascensión, pues, no permitían que lo sacaran, porque lo quitaran, porque inmediatamente, pues, quedaba ahí el hueco. Entonces, el templo, por otra vez, es muy pequeño. Pero un detalle muy interesante es de lo que refiere el señor Felipe Nuño era de que ese retablo permite que no se quite, que no se preste, que no se lo vayan a robar al Señor de la Ascensión. Entonces, ahí tenemos, pues, que ese retablo tan interesante labrado en una cosa muy interesante que es la cantera Guantitán. Ahí en la experiencia todavía quedan los cantereros porque hemos de saber que gran parte de los templos del centro de Guadalajara era la cantera Guantitán, donde estaban ahí cerca de la barranca, de la ceja de la barranca, los bancos de cantera. Entonces, este templo, pues, es muy interesante y según refieren a un lado, pues, estaba la capilla o la capilla primera, donde supuestamente allí velaron los restos de Pedro de Alvarado, que fue gravemente herido cuando quiso atacar precisamente los cascanes. Según la leyenda, pues, allí estaba, allí fue velado Pedro de Alvarado en esta capilla, que era naturalmente atendida por los primeros evangelizadores. Bueno, amigo, pues, esta fiesta está por comenzar y, pues, abordamos esto de forma muy generalizada y ojalá y que hubiera, este, ahora que estar acercando estos 500 años del hecho guadalupano y los mil años de los años de la redención realizada por el Señor Cristo Jesús, pudieran surgir gente, historiadores, que quisieran rescatar un poco más esta historia tan hermosa que habla de nuestros orígenes, de nuestras raíces. Pues agradecemos mucho su atención y que disfruten ustedes esta hermosa fiesta en Muertén el Bajo del Señor de la Ascensión. Muchas gracias. ¡Muchas mujeres! ¡Gracias!